Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Los Deportes. Hamas Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado tuvieron una buena presentación en la segunda jornada de la Liga de Campeones. Real Madrid empató a dos goles en la casa del Borussia Dortmund mientras Juventus goleó en su visita al Dinamo de Zagreb. Vamos con los goles. Muy bien, y las emociones de la UEFA Champions League continuarán mañana y las podrán vivir aquí en RCN a través del canal... La reina del salto triple está por estos días en Bogotá. Para Noticias RCN, pues ella realizó un balance de su excelente año en el que ganó la medalla de oro en Río 2016 y conquistó su cuarta Liga de Diamante. Advirtió que va por su segunda presea dorada en Tokio 2020. Este domingo RCN presentará una entrevista con el gran campeón de la Vuelta a España. Nairo Quintana reveló momentos inéditos de la temporada, como en la etapa 14, que preparó los ataques a Chris Froome. No se lo pierdan este domingo después de Noticias RCN. Los Marlins de Miami rindieron homenaje a su lanzador José Fernández. Todo el equipo vistió el uniforme con el número 16 y el apellido del jugador cubano quien murió trágicamente en un accidente en su bote. Muy triste resultó. Entre Puerto Río y Bucaramanga, con más de 200 kilómetros recorridos, se disputó la quinta etapa del clásico RCN Claro. El triunfo para Jason Chaparro, Oscar Sevilla mantuvo el liderato. RCN en el lugar de la noticia con Jimmy Montenegro. Jimmy adelante.